¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te hace yo, Simón? ¿Cómo que hace yo, Simón? Vamos, dale. ¿Pudés? Ven. ¿Estás bien? Podés ser de un equipo o del otro, pero eso sí, tenés que defender tu bandera. Tu bandera es todo para vos. Es tu identidad. Sin bandera no tenés lugar. Sin bandera no... no sabés por qué luchás. ¡Vá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, el botón! ¡Dale! 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 ¡No! Sin bandera estás derrotado. ¿Funciones neuronales? Abrir los ojos Abrir los ojos No puedo dormir si no puedo tenerte No puedo seguir muriendo lentamente A tu lado encadenado Borremos todo, ¿no? No puedo perderte Me quiero morir si no puedo verte En mi vida no hay una salida Buenos días, Khan Me dijeron que me necesitabas Sí, vamos a comenzar con la reprogramación Necesito el perfil para diseñar a Lugo Simón Tacho, ¿no entendés que no podemos ir a buscar a Saigon así nomás? ¿Y vos no entendés que lo van a matar? Cada noche te he buscado Y en mis sueños te he encontrado Me despierto en un instante Y tú ya no estás Yo quiero estar siempre a tu lado Y olvidarnos del pasado Tú y yo Porque no quiero vivir con miedo a perderte Me quiero morir si no puedo verte En mi vida no hay una salida No, yo tampoco, dono Pobre, no debo parar de pensar que le estarán haciendo a Saigon A lo mejor no no están haciendo nada Johnny, uno, ¿puedes hacer algo para encontrarlo? Sí, en eso, estoy bien Tiago, dejémonos de joder Ya pasaron dos días Vayamos con todo contra el muro Dos cilversitas Y entonces tenemos que hacer algo Algo que tenemos que hacer ¿Qué hacemos? 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 Buen día Señora, completamos el proceso Perfecto Despertalo No quiero vivir con miedo a perderte Me quiero morir si no puedo verte En mi vida no hay una salida No puedo dormir si no puedo perderte Simón Abrí los ojos Simón Mirá Siempre quiero morir si no puedo perderte No puedo dormir si no puedo perderte No puedo dormir si no puedo perderte No puedo seguir muriendo lentamente Y dale, quédale con la guitarrita, eh Chicos, hace tres días que está con la guitarrita Cansa, sorry, vale Sí, bueno, pero a lo mejor estaría bueno que no lo digas A lo mejor estaría bueno que vos no estés acá A ver, chicos No Yo sé que estamos todos mal por lo que Simon Yo no estoy tratando de captar la señal de las cámaras del gobierno Tranquilos ¿Para qué necesitamos las cámaras del gobierno? Ver las cámaras del bosque si Simón no está adentro Ya te expliqué, vale Suponemos que si hay cámaras afuera en el bosque tiene que haber cámaras adentro Dejemos de suponer y vamos a buscarlo, Tiago Hace tres días se lo llevaron Bueno, pero es peligroso ir, vale No podemos cruzar el muro así nomás No sabemos qué hay del otro lado Nos están esperando seguro Es mandarse al muero, ¿no entendés? No nos podemos abandonar ¡Vale! Mar también está ahí Y que no me estés tirando de cabeza a buscarla No quiere decir que la has abandonado Chicos, con las cámaras que capte John Y la información que nos dé el fotógrafo amigo de Nina Vamos a hacer un plan Vamos a cruzar el muro y vamos a rescatar a los chicos Ojalá Sí ¿Y? ¿Qué onda el fotógrafo? Parece que no quiere verlos A ver, ¿qué pasó? Muy desconfiado lo que pasa Es que... Que tiene miedo de que ustedes sean traidores, chicos Joder, ¿me conoce a Lucas? Cortállate Tranquilos, chicos Son y se van a cargar de las cámaras ¿Sí? Algo vamos a hacer Muy bien No va a ser tan fácil ¿Cómo te sentís? No sé, muy raro ¿Qué es esto que... ¿Qué hago acá? Tuviste un accidente Estuviste en coma Un año ¿Cómo que un año? ¿Cómo me crece el pelo? ¿Te acordás de quién sos? Sí Simona Rechabaleta Oficial de la Guardia Civil de la Corporación Te ayudo, ¿vale? Tiago, mirá lo que haces ¡Estás loco, Lé! Bueno Perdón, vale No me pidas Pero no hay que hacer algo, Tiago No sabemos lo que le estás haciendo Está mal ahí adentro también El amor de tu vida Tu mejor amigo No entiendo ¿Qué estás esperando? No entiendo ¿Qué estamos esperando acá? No estamos esperando Estamos haciendo algo, ¿vale? Pero no me quiero poner loco Para no perder a nadie más ¿No entendés? ¿Sabes qué? Espero que algún día me entiendas Ojalá No entiendo No entiendes No entiendes ¿V heal? No entiendes